¡Hola y tal amigos! ¿Cómo están? Y espero que se encuentren muy bien el día de hoy, chicos. Continuamos aquí en... ¡Comblemon! ¡Sí, sí, sí! Nuestra serie favorita. Y bueno, ya están viendo aquí atrásito que ha arreglado más o menos... ¡Ja, ja, ja! ...mi casa. La verdad, la verdad, no es la mejor, yo lo sé. Pero se echa con cariño y con amor, amigos. Así es que, pues, se dice nuestra casa. La verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo. Dios agradece todo lo que están haciendo por mí. Y bueno, amigos, vamos a continuar con esta grandiosa serie. Y primeramente, les voy a enseñar lo que estuve haciendo fuera de cámaras. ¿Y qué estuviste haciendo, Trush? Bueno, pues, vean nada más. Acá lo que tengo, chicos, es nada más y nada menos que... ¡Oh, sí! ¡El colmenero! ¡Sí, sí, 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 sí! Al principio quería hacerlo todo con paneles, pero ya después me aburrí y ya le terminé poniendo cristales normales. La verdad, o sea, es que me iba a tardar una eternidad. Y dije, no, ¿sabes qué? Mejor con cristales normales. Y bueno, hasta allá arriba se está haciendo la nieve, que no la puedo hacer... No la puedo quitar y no quiero poner nada allá arriba porque, pues, así se ve muchísimo mejor, amigos. Y bueno, ¿qué vamos a plantar aquí? Quiero un árbol de los normalitos, ¿sabes? No sé si estos sean normales. No, ¿verdad? No, tenemos que ir a una planicie. ¡Oh! Y si ponemos de esos árboles que son de... De... Ah, ¿cómo se llama? De... De... ¡Uy, sí! Vamos a poner de esos, amigos. Y yo creo que nada más uno, ¿eh? Porque luego tienen varias raíces. Eso está bastante épico. Entonces, vamos a ir por uno de esos, amigos. Vamos a ir por uno de esos. Ya están creciendo por aquí los arbolitos. Que la verdad, eso está bastante, bastante... ¡Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale. Pensé que era como una semilla que se estaba viviendo. ¡Quítate! ¡Quítate! ¿Qué es esto, gente? ¡Es mucho! Dios, jamás en mi vida la había visto. ¿Ves mucho? ¡Ay, es mucho! ¡Ay, hablando de Pokémon! Eh, me recordaron los comentarios. Gracias, chicos, a todos sus comentarios. La verdad que leo todos. Y es que me dijeron de Goldengo. Y tienen razón. ¿Dónde están? Aquí, 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 aquí. Tengo muchísimas de estas cosas. Vale, vale. Vamos a ver si lo podemos evolucionar. Vamos a quitar a... ¿Quién quitamos? Vamos a quitar a... Pues, obviamente, a Cebolla, que ya evolucionó. Dejamos aquí. ¿Y dónde está Goldengo? Ahí está. ¿Chester? ¡Chester! Vamos a ver cómo evolucione. Porque, la verdad, no tienen la más mínima idea. Porque es con objetos de estos. A ver, vamos evolucionando aquí. A ver, Chester... ¡Adentro de la casa! ¿Por qué no? ¿Eh? Aquí hay agua. Lol. Aquí lo vamos a dejar, amigos. Bueno, no lo vamos a dejar aquí. Sino que aquí quiero que evolucione. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Se ve increíble! Vale, ahora... Aquí ya tengo más de 100, eh. A ver. ¡Oh! Ok. Bueno, esto va a tardar un poco. Bueno, la verdad que no, porque tengo una mano increíblemente rápida. Vean, vean, vean qué velocidad tengo. ¡Pum! A ver, acá. ¿Cómo 6 y 6 son 12? ¡120! ¡Pero 6 son 40! Ya le puse todas. Ahí está. Ahora ya, ¿no? Tendría que evolucionar. ¿No? ¿Por qué no? ¡Oh! ¿Son mil? No pueden ser mil, eh. No pueden ser mil, por favor. O a lo mejor así no son. ¿Así se las tengo que dar? A ver. Con una medalla reliquia. ¡Oh! ¡No me digas que son así! ¡No! ¡No me digas que son así, Chester! ¡No me roben, Chester! ¡Ni menos tú! ¡Ah! ¿Será así? Oh, chicos. Este... Cambiar objeto equipado. Moneda... O equipada. ¿What? No entiendo, amigos. No quiere evolucionar mi Chester. A ver. Y no tiene objetos, eh. ¡No puede ser! Me ha robado Chester, amigos. Y en mi propia cara. ¿Por qué, Chester? ¿Eres así? ¿Por qué, Chester? No sé qué pasó, gente. Bueno. Ojalá que ya después podamos evolucionarlo. Porque no tengo ni la más mini idea cómo está evolucionando. Vale. ¿Quién más puede evolucionar? Me dijeron algo. ¿De quién era? ¡Este! ¡Voltor! ¡Nuestro granada! A ver, granada. ¿Y era con piedra hoja o piedra fuego? ¡Eléctrico, eléctrico! Luego, luego se enojan ustedes. Piedra día. Eléctrico. Piedra trueno. Y piedra... ¿Cuál es el otro? Piedra hoja. A ver. Ese quiero que evolucione aquí. Bueno, si es que puede, ¿no? A ver. Granadita. Vamos a dejarla por aquí. Y le vamos a poner este. Primero esta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. No, no, no. Tun. No, es con la otra. Con la hoja. ¡Pum! ¡Amigos! ¡Puede evolucionar! ¡Tin, tin, tin! ¡Oh, mira su cara! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Oh! ¡Ha evolucionado, gente! ¡Lol! ¡Qué picardo! ¡Vean esto! ¡Eh! ¡Ha perdido un nuevo ataque! A ver. Paralizador. Es que está muy buena, ¿eh? A ver, carga. ¡Uy! Creo... ¿Quién sabe qué? What is those things is moving in successful and the everyone's goals fighting in the Ulocks. Uno of all of these. ¡Ciento cincuenta de potencia! ¡Lol! ¡Amigos! ¿Qué pasa aquí? Podría ser un buen Pokémon, ¿eh? Podría ser un gran Pokémon. Pero espérame. A ver. Tenemos tipo agua que puede destruir a los tipo fuego y también tipo tierra, ¿no? Y luego los de, tengo el fuego Que puede destruir tipo acero Y tipo hierba Después tengo tipo lucha Que puede destruir a tipo normal Y no recuerdo que otro tipo Uy, 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 uy Por ahí, eh Niebla, tipo veneno Y tipo fantasma, puede destruir a los fantasmas Y también puede destruir Bueno, puede envenenar, está bastante bien Tenemos aquí a A la basta, tipo Volador, que puede destruir a los tipos Lucha Y tiene tipo roca O esto que es, tipo tierra Esto que es, tipo roca A ver, espérame Tipo roca Tipo, este que es tipo normal, normal, normal Normal, normal, normal Acero Normal Ah, no tengo, ah, mira, mira, a ver este Si es tipo roca y tierra Ay, necesitamos un tipo tierra Para destruir a los tipos eléctricos Porque en sí, bueno Que vaya chamba, ¿no? A destruirlo Sí, está bien, está bien, está bien Vale Evol... ¿Cómo se llama este? Ay, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba Electrode Sí, 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 Electrode Y aparte es Hisui, eh O sea, este Pokémon está Brutalítico Brutalítico ¿Quién más puede evolucionar? ¿Este? A ver Goldeen No, ¿verdad? No, no, no Ya sería mucho el Goldeen, ¿sabes? Islobron, no Odish Creo que Odish Sí puede evolucionar ¡Oh! Sí, ¿no? Sí puede Por Gloom Pero creo que igual Necesitaba una piedra ¡Eh, piedra! Usa para evolucionar A Belosun, ¿no? Uy, me llama mal la atención Belosun ¿O es Bailiplu? Es la tercera evolución ¿Verdad? Ah, creo que sí Es la tercera evolución Ya me estoy acordando Más o menos, eh A ver, a ver Primeramente vamos a dejar Oye, oye Oye, me vine Súper arriba, ¿eh? ¿Sabes? O sea, aquí Evolucionando todos mis Pokémon ¡Puf! Increíble Déjame como una papa Papa cocida Papa sabrosa Papa deglutante Vamos a poner aquí al Odish Sí, lo voy a evolucionar ¿Por qué? Porque podemos Y porque quiero Odish Odish Oh, sí parece una uva Odish Vale, este Evolucionamos Al Odish Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pum ¡Ay! La metió una papa ¿Estás preparado Ubita Para evolucionar? Tun, 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 tun Tun, tun, tun Tun, tun, tun Tun, tun, tun Está mega preparado Chicos Para evolucionar Esta uvita A BioBloom ¿Sí es Bailiplu? O Gloom Creo que era Gloom, ¿no? Gloom, exactamente Pum, 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 pum Mira su baba Increíble Gente ¡Ay no! Ya está re feo acá De frente está bien Pero como que le falta más cuerpo ¿No? Y aquí creo que sí necesita La piedra Este Hoja Para evolucionar ¿No? Estaría bien conseguirla Pero bueno Ahorita no tengo nada Amigos Ahorita no tengo nada Vale Vamos a dormir Aquí de hecho Ya puse unas Cuantas escaleritas Y demás Deja Cierro acá Dormimos Gente Bien No sé qué onda con Chester Por favor Dígamelo Dígamelo Si le tengo que dar Como objeto O Está bien como se le estaba dando Es que ya me cabé Todas, amigos Ya no tengo Nada de piedras Digo De las monedas Y ya no sé qué hacer ¡Ey! Esta roca del rey ¿No era con eslobro? A ver eslobro Eslobro Serena A ver Serenita Eh Se la daba así ¿No? Y luego creo que Él subía de nivel ¿No? O algo por decirlo Creo que sí ¿Eh? Creo que sí Vale, vale De momento A eso lo vamos a dejar Acá ¿Dónde está? Me falta aquí A Gastly Perfecto chicos Bien, bien, bien Pues bueno Voy a dejar aquí la piedra Tengo aquí unas cuantas Pokeball Que estoy pretendiendo Utilizar Y ya me hace el crafteo Para la Bellos Ball Vamos a hacer unas cuantas Bellos Ball Porque creo que son Muy necesarias Creo que es lo más roto Que tenemos aquí Entonces Bueno, pues es que Bueno, en realidad ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, es una rata Oye, pero está gigante ¿No? A ver, espérate Está gigante esa rata ¿O no? Ah, no, no, no Está normalita ¿Ni qué nivel trae? ¡21! Uy, esa rata puede ser Impoderosísima, eh Vale Vamos a hacer Las Pokeball Primeramente Eh, no quiero utilizar Tantas Así es que esto por aquí Y esta por acá Perfecto Y aquí dejamos oro ¡Nos dan las Bellos Ball! Vamos a sacar Todas Cuatro Ocho ¡Doce! Ok, con dos estamos bien Con dos estamos bien Perfecto ¿Qué otras deberíamos De utilizar? Pues mira La verdad que siempre Las mejores Van a ser las Master Ball Las Ultra Ball Perdón Entonces Pues vamos a hacerlas Esto por acá Dejamos el oro aquí Y dejamos la mitad acá O sea, todas van a ser Con esas, amigos Todas las que podamos Vamos a hacer esas Perfecto Ahora Podríamos hacer Ah, no, no tengo rojas Entonces las Grid Ball No se van a poder hacer Ok, me gustan Pero pues Honor Ball Honor Ball También podríamos Hacer unas cuantas Es que no quiero No quiero tener tantas ¡Ya sé! ¿Sabes qué? Nos hace falta Que siempre me ha gustado Las Ah, este Ay, como Lujo Ball Las Lujo Ball Vamos a hacer esto Por acá ¿No me digas Que no tengo rojo? ¿Cómo no voy a tener rojo? Por favor No puede ser, amigos Aquí dejamos Este El oro por acá Y aquí poníamos Las rojas Increíble Vale, ¿sabe lo que Lo que vamos a hacer? Vamos a dejar esto así Porque vamos a viajar Ahorita Y Este Vamos a conseguir Esas 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 Dejamos esto Tiramos esto Por acá Perfecto Dejamos Este me lo quiero Llevar las Bunguri Estas las vamos a dejar Por acá Yo creo que sí voy a plantar Las rojas, eh Creo que las rojas Sí son bastante Necesarias Eh Ah, el arco y flecha Vale, hay que esperar la noche Qué bueno que me acordé aquí con esto Porque se me hubiera olvidado para siempre Eh, nos llevamos el polvo de hueso Porque vamos a ir a recorrer el mundo Aquí tengo el hacha de seda Perfecto Ya está, ¿no? Con esto Un frasquito Tengo unas cuantas flechas por aquí Me las voy a llevar Bien Ah Y ya eso es todo Perfecto Vale, chicos Vámonos Vámonos a buscar A ver ¿Dónde estaba el bioma? Había visto Es esta Es este bioma Nos vamos para acá Sí, porque tenemos una aldea Y tenemos que ir para allá, eh Deja, pongo aquí la aldea Wet points Crowd points Aldea Aldea Este Desértico Bueno, en realidad no es desértico Pero bueno Ustedes me entienden Perfecto, chicos Pues bueno Vamos a ir para esa dirección Miel Miel Está por allá, ¿no? Miel Allá está Vámonos, chicos Vámonos a explorar A ver qué podemos encontrar Eh Vale Vamos a romper esto Hacemos dos brotes Marcamos una acá Esta lazada La ponemos acá Y Plantamos la otra Perfectísimo No, qué producción, eh Qué producción, gente Entonces Vámonos a esa dirección Vamos a ver qué podemos encontrar Ya tenemos Pokémon Ya podemos capturar Unos cuantos Pokémon Si me sale un Eevee Mira, lo voy a atrapar Porque lo quiero Lo necesito Y lo deseo Así es que Vámonos a ver Qué encontramos Hasta allá Amigos Me he encontrado Una de estas torres Así es que Vamos a ver Qué encontramos En lo más alto del mundo Que la verdad No sé si esta Ya la había Hecho O no La verdad que no me acuerdo Así es que Pues vamos a subir De todas formas Eh, a ver Oh, qué bien No, 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 no Este es bueno, ¿no? El protector O no La verdad que no recuerdo, amigos Pero bueno Llevamos esto, esto, esto Y esto, y esto Y también esto de acá ¿Y este no me lo puedo llevar o qué? No, ¿verdad? Se rompía Si mal no recuerdo Sí, se rompe Pero bueno, no importa Vamos a subir A ver si el último Es este El Pokémon O es un cofre Oh, cofre, bien Vale, vale, vale Tenemos 64 Este aquí es Pedrafuego Nos llevamos ¿Esto qué es? Bola férrea Este creo que es para los Tipo Metal No lo sé Oh, este polvo Es el que necesitamos Polvo curación Bien Caramelo raro Me lo llevo Caramelo experiencia Y este también Me lo voy a llevar ¿Qué dejamos? Esta tierra Obviamente Oh, por Dios Amigos Subimos muchísima suerte Todavía me hace falta Llegar muy para allá Pero Tenemos Bastante, bastante Suerte Amigos Vamos a seguir Con la estrella de victoria A ver hasta donde Llegamos Amigos 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 Vean lo que me acabo de encontrar A Vegas Casi Un Y nivel 22 No está nada mal No está nada Pero que nada mal Gente Y vi Te estoy hablando Y vi Hazme caso Y vi Por un segundo Me volteo a ver Y vi Vale amigos Este No lo tenemos que llevar Si O si Nivel 22 Le voy a llamar A Este Fireknocks Si, si, si Fireknocks Vamos Por favor amigos Por favor Aquí contra ese Vamos, vamos Pequeño Por favor Por favor Tú puedes Ok Tú puedes Espérate Le voy a aventar la Velos Vol de una No Ahí está Capturamos Atrápate Quítate tu oveja Vamos 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 Atrápate Quítate ovejita Oh, oh Que se atrapa Lol No me lo creo Oh, por Dios Que suerte No Te digo Que estas Están Poderosísimas Chicos Las Velos Vol Es otro Asunto Otro Asunto Mortal Bien Sigamos Con nuestro Camino Ya Hemos Llegado A la Planicie Bueno En un Pequeño Oasis Porque vean Está rodeado Y todavía No llego Ni a la Aldea Del Desértico Pero yo Les decía Este tipo De árboles Porque Se me Hacen Bastante Curiosos Como es Que se Generan Ya que No son Rectos Como este Sino Que vean Hace una Difurcación Bastante Interesante Y son Los que Me gustaría Poner En Allá En nuestra Colmenera Entonces Vean Que bonito Sabes Entonces Vamos a Romper Estos Nos los Vamos a Llevar Estos Bueno Más que Nada Su Su retoño Para que Lo podamos Plantar Allá Espero Que me salgan Unos Cuatro No se Se puede Hacer Un Super Mega Árbol La verdad Que estaría Bastante Interesante Y aparte Con esto Pues Ya podríamos Hacer Otro Tipo De Cosas Y aquí Estoy viendo Nuevos Pokémon Por ejemplo Ahí está El Firo Doduo Debe estar Por aquí Doctrío Miren Psyduck O sea Es un Poquito Pero Está Bastante Bien Ey Raihor ¿Qué es esto? Ah La rata Esa Raihor Por aquí Uy Está Está Bastante Bueno Vamos a Comer Por aquí Un poquito Y bueno Voy a Conseguir Un poquito De estas Cosas Y después Nos vamos A la aldea Porque ya no Tengo Nada De comida Aunque Me podría Hacer ¿Cómo se Hace Lo de La antorcha Esta La fogata Porque También La vamos A estar Necesitando Para Lo de La colmene ¿Dónde Está? ¿Dónde Está acá? No ¿Verdad? Acá Acá Aquí No ¿Verdad? Ah Caray ¿Dónde Está? Acá Aquí Debería De Estar Aquí Deben De Ser Todos Los Crafteos ¡No Está! Ah Caray Es que No sé Cómo Se hace Amigos Ya Buscaré Ya Buscaré Pero Bueno Vamos A hacer De Día Ah Mira Ya Salió Un Brote Genial Vamos A hacer De Día ¿No? Sí Hemos llegado A la aldea Chicos Vamos a ver Qué Tenemos Por aquí Lo que yo Estoy buscando Más que nada ¿Eh? ¿Quién se está Muriendo? ¿Cómo? ¿What? ¿Quién sabe qué pasó? Estuvo medio raro eso Alguien se cayó Por ahí Vale Necesitamos comer Un poquito de pan Yo creo que sería Lo ideal Pero qué Suelto No sé Ni para qué Me traje tanta Tanta flecha Si ni la Voy a estar ocupando Es que claro Ay se me fue Es que quería ser De día Perdón De noche Y este Se me olvidó Prácticamente Amigos Se me olvidó Ah se puede subir A ver por acá Que tenemos más pan Genial La hoguera Ya sé cómo hacerla Necesito un poquito De carbón A ver si encontramos Por aquí carbón Estaría bastante cool Eh Yekans También por ahí Vi un árbol Buenos Pokémon Oh Buenísimo Ahí Y rompibilidad Predición Antrópodos Barrido Ma Ma Si si Como que no A ver acá Que tenemos Uy el pan Gente Uh Herrería Herrería Que estás haciendo No 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 hay nada Tampoco por acá A ver aquí Que tenemos Que tenemos Uh Protección Contra proyectiles Maldición Pedernal Pedernal Uy pues Me gustaría Llevármelo En la verdad Y tenemos oro Ahí Estaría bueno Vamos a conseguir El oro Que es bastante Importante Vale Uy Si es cierto Cómo me lo voy a llevar Es que Que dejo Dejo mi otro pico O no lo dejo Bueno El hilo Si que lo quiero Porque igual No lo podríamos Utilizar mucho Mira el pan El pan Ahorita tenemos Que hacer este Lo de la fogata Amigos O me llevo pan O me llevo lo del cordero Yo creo que el pan Es más rápido De hacer la verdad Donde está mi asada Porque creo que con esto Se corta más rápido Si 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 Se corta muchísimo Más rápido Vale vale Perfecto Vale genial 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 Aquí agarramos más Ya con esto Tenemos muchísimo Para sobrevivir En este día Vamos a ver si por aquí Encontramos algo coqueto Algo que nos pueda Funcionar Servir Uy este cofre No se vio Brújula Esta aldeita Estaba bastante bonita A ver por acá No he visto un pokemon Así poderosísimo No he visto un gran pokemon Así que digas Wow Que es esto Ah es un gato Pensé que era un Sandlash Que estaba por ahí Que es esto Bueno Y un Donphan A los fanfi Vale Bueno pues tampoco hay Como que la Bueno encontramos El carbón Gente Bueno ya para que lo quiero Si ya tengo el pan Increíble Increíble Vale pues vamos a subir Por acá Pues ya teníamos todo No Nada más necesitaríamos Que se hiciera de día Perdón de noche Para que salgueran Salgan unas cuantas arañas Y así poder Este Matar Y que nos den los hilos También podríamos ir A una mina Si es cierto La mina Gente Se me estaba olvidando Por completo Vale Este No tengo aquí Una mesa de crafteo O no No verdad Uy creo que no tengo Mesa de crafteo Vamos a hacer una Rápido Por aquí Es que creo que la dejé Claro la dejé Esto por aquí Esto por aquí Esto aquí Esto acá Y con lo que salga 21 Está bien Con esto es más que suficiente Y ahí está Arbok Lo vimos bastante Bastante bien amigos Pero pues bueno Chicos Creo que dejaré Por aquí El episodio Del día de hoy La verdad que estuvo Bastante Bastante bueno Podemos conseguir Grandes cosas Hemos evolucionado Muchos Pokémon Y en el siguiente Vamos a continuar Haciendo Lo del colmenero Ya para tener Nuestros Pokémon Bastante también Bien hechos Para que se puedan formar En lo excepcional Así que pues nada Tenemos Eevee chicos Pongan un nombre A Eevee Que por cierto Va a evolucionar Lo vamos a tener En el equipo Piensen bien En que Lo vamos a convertir Ok Así es que estén Atentos Estén pendientes Estén con todas Las horas del mundo Pónganse Ahí Bien Creativos Para poder hacer Ese nombre Ok amigos Así que pues nada Chicos Yo por aquí me despido Muchísimas gracias Por ver Suscribirse Comentar Un saludo Que sea lo mejor Y nos veremos En la próxima Cuídense muchísimo Bye bye Nenes Bye 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 ¡Gracias!